Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y unboxing del Infinix Note 30 VIP. Este es el Infinix más caro y el mejor Infinix que haya probado en el canal. Lo compré ahora mismo por un precio de $375 dólares, aunque en algunos países se encuentra en torno a unos $350 dólares. Y por ese rango de precio, quizás lo que más tiene que ofrecer es el procesador, puesto que estamos delante de un Dimensity 850 y además de tener la conectividad 5G. Tenemos 12 GB de RAM base ampliable hasta 9 más, dándonos un total de 21 GB. Aunque las válidas son 12 GB, tenemos 4 GB más de RAM a diferencia del Note 30 Pro. Después en el resto tenemos cosas muy similares, una pantalla de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco a 120 Hz, AMOLED, un audio en estéreo potencializado con JBL, además de tener un sensor de 108 megapíxeles, cosas muy similares que nos encontrábamos en el Infinix Note 30 Pro. Pero bueno, dicho esto, vamos con el unboxing. Tenemos una caja algo grande, también aquí podemos ver la información del teléfono. Tenemos 256 GB con una velocidad de un UFS 3.1, lo cual está bastante bien y también representa un salto con respecto al Infinix Note 30 Pro. Dicho esto, vamos con el unboxing. Aquí sacamos plásticos. La caja tiene un muy buen acabado, muy similar a lo que nos encontrábamos en el Note 30 Pro, aunque creo que incluso esta está mejor conseguida. Bueno, es un teléfono más caro, tiene que dar una mejor impresión. Esta es la caja del teléfono, pero también noto que sí nos viene incluido lo que sería el cargador inalámbrico. Este teléfono alcanza una carga inalámbrica hasta de 50 vatios, que también es una mejora. El anterior me parece que era de 15 vatios, pero este cargador que nos viene aquí me parece que únicamente es de 15 vatios. Pero el teléfono llega hasta una carga de 50 vatios inalámbrica, por lo que si queremos aprovechar esa carga inalámbrica, esa velocidad de carga inalámbrica, vamos a tener que comprar otro cargador. En este caso es el mismo cargador inalámbrico que nos encontramos en el Pro. Aquí tenemos ya la caja del equipo, tenemos el teléfono, dejamos de lado, aquí tenemos manuales de usuario. Continuando tenemos una mica de vidrio templado, la cual es importante que cambie. Me parece que este teléfono no tiene una protección en la pantalla tan alta como de un Gordon Gorilla Glass Victus, no. Entonces sí es importante que cambien la mica de fábrica que viene del equipo por esta mica de vidrio templado. Continuando tenemos un protector de plástico duro, muy parecido a lo que nos encontrábamos en el Note 30 Pro. Asimismo con la tipografía de JBL, aunque sí es algo diferente. Sí, personalmente me agrada. Continuando tenemos aquí el cable de USB tipo C, la USB tipo A. Tenemos el pincho para extraer la bandeja. Y finalizando tenemos el cargador de 68 vatios. Por si se lo preguntan, sí, es el mismo cargador que nos encontrábamos en el Infinix Note 30 Pro. Tanto el cable, el cubo, solamente el estuche es lo diferente, porque hasta el cargador inalámbrico es el mismo que nos encontrábamos en el Note 30 Pro. Aquí ya tenemos al equipo. Vamos a sacarlo en el momento más sexy del unboxing. A pesar de que a simple vista pareciera que el teléfono estuviera construido en cristal, no. Todo el equipo está construido en plástico. Aunque ciertamente en cuanto a diseño no es una terminación mate en este color. Nos podemos encontrar un color blanco y este azulado negro que tenemos acá. En este caso se quedan las huellas marcadas, pero como le da la luz, visualmente me parece un diseño un poco más bonito. El Note 30 Pro era un diseño un poco más rústico, pero en este caso es un diseño que está bastante bien. También el módulo de cámaras se acopla muy bien al cuerpo. Tenemos aquí el sensor principal de 108 megapíxeles, un sensor para la detección de profundidad y un sensor macro. Lastimosamente no tenemos un gran angular. Tenemos un flash bastante grande. Aquí el logotipo de Infinix. También me parece que vamos a tener un flash ubicado en pantalla en la parte frontal. En cuanto a los marcos también están construidos en plástico. Tenemos el mismo acabado y sensación en mano que nos podríamos encontrar en el Infinix Note 30 Pro y también el Note 30 que había probado. Este es como una mezcla entre el Note 30 Pro y el Note 30. Ciertamente me recuerda bastante a esos teléfonos, pero sí visualmente me da esta sensación de estar delante de un teléfono un poco más caro que en los anteriores mencionados. En la parte inferior nos encontramos una salida de audio, USB tipo C, micrófono y jack de 3.5. Me agrada que aún sigamos conservando el jack de 3.5. Canto derecho tenemos botón de encendido y apagado, botón de subir y bajar el volumen, todos construidos en plástico. Dan un buen tacto, no bailan. En este caso ya no será un lector de huellas porque lo tenemos ubicado en pantalla. Canto superior tenemos una tipografía de JBL y una salida de audio. Y finalmente en el canto izquierdo tenemos el acceso para nuestra bandeja, que nos permitirá poner 2 SIM más ampliación mediante tarjeta micro SD. Y aquí lo pueden ver, no vamos a tener que renunciar a ninguna de ellas. Como mencioné es un teléfono que está totalmente construido en plástico, no es un teléfono muy pesado. De hecho son únicamente 190 gramos, es incluso un poco más ligero al Note 30 Pro, con un tamaño de batería igualmente de 5000 mAh. Además este equipo cuenta con certificación IP53, es decir que por ahí para salpicaduras o lluvia el teléfono va a poder aguantar, pero no es sumergible. Ahora ya he encendido el teléfono, vamos a darle una rápida configuración al equipo y regresamos. Y bien, estamos de vuelta. Le he puesto mi cuenta, he estado toqueteando un poco de los ajustes y es un teléfono muy parecido al Note 30 Pro. Y esto realmente sería un poco malo, porque es un teléfono que cuesta 100 dólares más y tenemos prácticamente lo mismo. Como vieron el unboxing es igual. Las principales características en el multimedia con lo que interactuamos en nuestro día a día es lo mismo. En la ficha técnica había visto que tenía estabilización óptica de imagen, pero no tiene estabilización óptica de imagen. Únicamente es una estabilización digital, sensor de 108 megapíxeles, lo mismo que teníamos en el anterior teléfono. Solamente que aquí tenemos un sensor macro de 2 megapíxeles, pero vamos, ¿quién hace fotografías en macro? Hubiese esperado en este teléfono, porque realmente lo único positivo sería la grabación en video o en 4K. Y esto se debe al procesador, o sea, vas a pagar 100 dólares más por tener un mejor procesador. Así de sencillo. El Dimensity 850 es un muy buen procesador que estaría un poco inferior, más o menos a lo que sería un Snapdragon 870 por ahí. Porque tenemos una muy buena configuración de gráficos en juegos. Ya lo he estado probando en algunos títulos como Call of Duty, vamos incluso con gráficos altos. Empujo móvil igualmente con gráficos altos, con la posibilidad incluso de 60 fotogramas si bajamos los gráficos. Por lo que el rendimiento es bastante bueno, o sea, este sí es un teléfono para jugar, pero ya son 350 dólares. La pantalla es la misma. Tenemos una pantalla de 6,67 pulgadas con un brillo máximo de hasta 900 nits. La calidad de la pantalla no me parece mala, es una pantalla lo suficientemente buena, inclusive para este rango de precios. Inclusive si nos vamos aquí a los ajustes de pantalla, podemos igualmente intercambiar entre la tasa de refresco que vaya a 60, 90 o 120. En estilo de color tenemos colores brillantes y color original. En este caso la calibración me parece bastante acertada. Un poquito más ligero a los tonos cálidos, pero en sí es una pantalla bastante buena. Se va a ver muy bien en cualquier situación de luz, 900 nits es lo suficientemente brillante. Quizás con un sol muy intenso, con gafas polarizadas, por ahí tendrías problemas para visualizar la pantalla. Pero en sí, para la mayoría de situaciones es una pantalla bastante buena. También los ángulos de visión están muy bien. Justamente tenemos el flash en la cámara frontal. La respuesta del muestreo llega hasta los 360 hechos, por lo que sí es un buen teléfono para jugar. En este caso, a pesar de ser un procesador de MediaTek, con lo que entramos al rendimiento, no es un mal procesador. O sea, mucha gente se quejaba de que los ello y bueno, son los procesadores, por decir, de gama de entrada de MediaTek. En este caso los Immensity ya están una gama superior, dan un muy buen rendimiento, están bien optimizados para juegos. Inclusive Fortnite puede correr con gráficos altos sin problema. Y ya no es como en años pasados que realmente teníamos un problema con estos procesadores. Posiblemente este equipo llegará hasta Android 14. No creo que llegue hasta Android 15. Un año de actualizaciones podría andar en este procesador, puesto que MediaTek es un poco complicado actualizar los equipos. Porque no suelen liberar el código base como sí lo hace Qualcomm. Entonces, esperemos que sí tengamos Android 14. De momento llega con Android 13, con HiOS 13.0. Y tenemos los mismos ajustes. Todo es idéntico. O sea, si te pones a revisar, ya voy a hacer la comparativa también entre el Note 30 Pro y este Note 30 VIP. Y es lo mismo. Tenemos los mismos ajustes. Tenemos inclusive en lo que sería características adicionales. Todas las ventanas múltiple. Función de memoria. Solamente que aquí vamos a poder ampliar hasta un total de 9 GB. Lo cual realmente ve necesario. Con 12 GB de RAM vamos más que sobrados. Pero en el Note 30 podríamos ampliar de forma virtual hasta un total de 8 GB más. Que serían 16. En este caso serían 21. Pero ya les digo que casi es innecesario. Android del día de hoy con 12 GB de RAM funciona más que bien. Inclusive con 8 diría va muy bien. Lo que más tiene que ver es la velocidad de memoria. Que nos encontramos con una DDR4X. Y la velocidad de almacenamiento que también mejora con respecto al Note 30. Llegando hasta un UFS 3.1. Con respecto al audio me ha parecido muy similar. Igualmente es un audio bueno. No destaca dentro de este rango de precios. Y diría que está calcado a lo que nos encontrábamos en el Note 30 Pro. Igualmente la mayor salida de audio es por la parte inferior. Como se pudieron dar cuenta. La mayor salida de audio es por la parte inferior. Y por la parte superior la salida de audio es mínima. Casi inexistente. O sea si tenemos la experiencia de este audio en estéreo. Inclusive si nos vamos a los ajustes de sonido. Aquí tenemos algunas formas de ecualizar en teoría los altavoces. Pero esta ecualización se va a hacer más presente al momento de nosotros utilizar unos audífonos. También tenemos el modo juego amplio de frente tradicional. Que ya había visto en teléfonos como el Tecnopova 5. Aumento de bajos. Pero aún así si ponemos el aumento de bajos. Chequen. Entonces es un audio que está bien. Pero igualmente sigue faltando presencia de bajos. Tenemos buenos medios, buenos brillos. Pero los bajos están poco presentes. Por lo que si le faltaría un poquito más de cuerpo. Pero ya por este rango de precios. Si el audio tendría que ser mejor. Agradezco que tengamos un audio en estéreo. Pero no es tan alto y también le falta cuerpo. Lo que si agradezco es de que tengamos el jack de 3.5. En cuanto a las fotografías como tal. A pesar de tener el mismo sensor de 108 megapíxeles. Tomaremos fotografías de 12 megapíxeles por defecto. Pero vamos a tener mejores fotografías por el procesador. Recuerden que el procesamiento de fotografías y video. Pasa por el procesador. Será diferente el procesado en imágenes de este Dimensity 850. A lo que nos encontrábamos en el Helio G99. Aquí ya lo podrán estar viendo en pantalla. En diferentes situaciones de luz. Dejémoslo saber en la caja de comentarios. Que tal les ha parecido las fotografías. Yo en la review estaré dando muchos más detalles. Pero en sí. En la cámara. Lo que tengo que decir. Que la aplicación está muy completa. Nos ofrece muchas opciones. Inclusive aquí tenemos el modo macro. Que no teníamos esto en el Infinix Note 30. Pero ya les digo. Fotografías en macro de 2 megapíxeles. Entonces quítenme el sensor de macro. Y el de profundidad. Y pónganme un gran angular. Para el Note 30 Pro. Estaba bien. Ya lo podíamos entender. Que no tengo un gran angular. Pero para este VIP. Ya es un teléfono más caro. 350 dólares. De promedio en muchos países. Y lo obligado. Es de que ya venga con gran angular. Si quieres lanzar un teléfono. De este rango de precios. Con estas características. No nos puedes mandar un teléfono. Sin gran angular. Sería un obligado. A tener un gran angular. Y no lo tiene. Después en cuanto a conectividad. Tenemos completo. Es un teléfono. Que viene con conectividad 5G. Wi-Fi de doble banda. Bluetooth 5.2. Tenemos NFC. Tenemos todo en cuanto a conectividad. Y además también. Que el teléfono ya se encuentra homologado. En Ecuador. Si estás en algún país. Que en Phoenix. No llegue de forma oficial. Asegúrate que vas a poder homologar el teléfono. O si ya se encuentra homologado. Para que no tengas problema alguno. En cuanto a la biometría. Tenemos una mejora. Tenemos un lector de huellas óptico. Ubicado en pantalla. Si funciona bastante rápido. Es más rápido que lo que haya probado. En el Tecno Camon 20 Pro. Funciona bien. Y también tenemos un reconocimiento facial. Que lo va a hacer mediante la cámara frontal. De 32 megapíxeles. En líneas generales. Recomendaría este Infinix Note 30 VIP. Es un poco complicado. Porque como vieron en el unboxing. Es calcado al Note 30 Pro. También la pantalla. El audio. Los sensores en cámara. Aunque si tendremos unos mejores resultados. Pero no tenemos estabilización óptica. Seguimos teniendo la estabilización digital. Que encontramos en el Note 30 Pro. Entonces prácticamente. Estaríamos pagando 100 dólares más. Por tener un mejor procesador. Que si tiene un mejor rendimiento. Tener la conectividad 5G. Además de tener un lector de huellas óptico. Ubicado en pantalla. Y la posibilidad de grabar video en 4K. Esos serían los motivos de peso. Como para comprarte este equipo. Ya. Por 100 dólares más. Como que sí. Está bien. O sea. Así representa. Pero también. En la mayoría de cosas. Por ejemplo. En la pantalla. El audio. Con lo que interactúas en tu día a día. No tener un gran angular. O sea. Hay muy poca diferencia. Contra el Note 30 Pro. Y realmente. Un motivo de peso. Como para no comprarte este teléfono. Es que no tiene un gran angular. Por 350 dólares. Un teléfono. Que no tenga un gran angular. Al día de hoy. Es muy complicado de recomendar. Además. Que no tiene gran mejora. Con respecto al Note 30 Pro. Sobre todo en la pantalla. Y el audio. No siendo puntos destacables. Ha sido un teléfono un poco complicado. Porque realmente. Si me esperaba. Un teléfono algo mejor. Por ejemplo. Sensación en mano. Que sea mejor a la vista. En el Note 30 Pro. Que tenga estabilización óptica de imagen. Que por este rango de precios. Ya se empieza a pedir. Y que también tenga una mejora. En cuanto al audio. La pantalla sigue siendo muy buena. Por este rango de precios. Pero que el audio. Este un poquito mejor afinado. Tenga estabilización óptica de imagen. Serían cosas. Con las que ya estaríamos completo. Y que tenga el gran angular. Ahí si. Ya sería un teléfono. Que pueda competir. Con cualquier equipo. Por este rango de precios. Bien. Esto ha sido todo en cuanto a este video. Recuerda que en la review. Voy a estar dando muchos más detalles. Y comparándolo con diferentes teléfonos. Desde ya. Comparativas contra el Redmi Note 12 Pro Plus. 5G. Que nombre tan largo. Y también contra el Infinix Note 30. Así como también déjenmelo saber en la caja de comentarios. Contra que otros teléfonos. Les gustaría que compare a este Infinix Note 30 VIP. Vaya. Cuántos Note 30 hay. Bien. Sin más. Mi nombre es Edison. Y nos vemos en un nuevo video. Que la fuerza. Y el bebé Yoda los acompaña. Hasta pronto.